Gracias por su fil sintonía, por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos y estoy contenta de poder ver el procedimiento. Qué bonito poderlo ver, no solamente ya terminado, sino ver cómo ustedes lo van realizando. Muchachos, veo que ya quedó definida. Decidimos terminar una y para que vieran la diferencia en la que ya está terminada y en la que no hemos tocado. Mirar la definición, cómo se mira el rostro más limpio, más fresco, más iluminado, Margin. Qué bonito. Juan, la diferencia entre el depilado con cera y cuando uno lo hace a veces con pinza. En realidad, con la cera es un solo jalón, ¿verdad? No vamos a estar molestando mucho el nervio. Hay muchos mitos, por ejemplo, dicen que si no se depila con cera, se te va a caer el músculo y vas a envejecer más rápido. No, amigos, en realidad el que va a envejecer, va a envejecer. Es más difícil estarlo haciendo con pinza en sus hogares porque cada vez que jalamos un vello, estimulamos ese músculo. Entonces, hay más probabilidades que se caiga con una pinza que hacerlo con un experto y con cera. Ahora, tenemos muchas técnicas, por ejemplo, con hilo para las personas que tienen procedimientos como peeling, como para las manchas o acné. Entonces, se les hace con hilo o ahí sí recurrimos a la pinza. Pero si no, podemos hacerlo perfectamente con cera. Igual tenemos productos de calidad para piel sensible y para todo tipo de clientes. Excelente. Ahora, cambiamos. Sí, de tema. Vamos a la nariz. Bueno, en realidad esto es algo muy importante y quisiera que todos los hombres de Nicaragua se dieran cuenta. Y no solo los hombres, sino las mujeres también. A cierta edad empezamos a crecer vellitos dentro de la nariz. No sé si podemos enfocar un poco, ¿verdad? Y podemos ver cómo estos vellitos se van saliendo. Esto nos puede dar un mal aspecto y realmente no nos da esa seguridad. A veces hasta te pica, te molesta y te empiezas a rascar en público y la gente puede pensar algo malo. Entonces, te voy a enseñar más o menos cómo se limpia. Se aplica la cera, se mete dentro de la nariz, ¿verdad? Esto se hace solo en la parte ya de afuerita a afuerita. Juan, yo he visto que a veces lo hacen con tijeritas. Sí. Y de hecho también hay máquinas, pero es más recomendado hacerlo con cera. Ah, ok. Es una limpieza increíble, vos te sentís tan seguro de sí mismo, es tan fácil, es un procedimiento de cinco minutos que te lo van a hacer en la peluquería y vos vas a lucir tan seguro, tan... Nuestro cliente está nervioso, mira, no duele, no duele, no se preocupen. Miren qué sencillo, solo pongo, ¿verdad? La telita y luego apliqué la cera antes, pongo mi telita, la dejo enfriar un poco y luego solo voy a jalar. Ah, mira la gran diferencia y mira lo que podemos obtener dentro de nuestra nariz. Es increíble cómo podemos trabajar con la higiene personal de cada uno de nuestros televidentes o de nuestros clientes. ¡Qué rápido, Juan! Es rapidísimo y ya obtuvimos una nariz súper limpia. Me gustaría que miráramos la diferencia entre una nariz y la otra y podés ver esa limpieza. Incluso me encantaría de que Carlos nos dijera la sensación porque no solo es la limpieza lo que vos ves, Margin y televidentes, sino la sensación. Cómo podés respirar tan rico, sentís el aire divinamente y mira, podemos ver la diferencia. Me gustaría que te hicieran una toma bastante cerca donde podamos presenciar una nariz completamente peludita de este lado y podemos ver la otra entrada, la otra ventanita de la nariz completamente limpia. Se puede notar la diferencia, ahí lo estábamos viendo en imágenes. Realmente se ve como, por imagen se ve muy bonito como lo dejaste con la depilación. Así es, exactamente. Por estética, amigos, no hay excusa, tenemos que lucir esta temporada y sobre todo, ¿verdad? Ahorita que viene el verano, muy limpio, muy higiénico y como te digo, la presentación es muy importante. Incluso para ir a pedir un empleo, para una entrevista de trabajo, tenemos que lucir muy impecables. Así es, algunos deben estar diciendo, ay, qué dolor se debe de sentir porque digo que se movió Carlos, pero bueno, vale la pena a veces el poquito de dolor, la sensación. Pero realmente vale la pena porque es tu imagen. Así es. Ahora, Margin, yo quiero pues invitar a todos nuestros televidentes varones de que en nuestro centro, ¿verdad? En Juan Brenes Salón no solo depilamos cejas ni solo depilamos lo que son las nariz, ¿verdad? Nosotros también hacemos axila, hacemos pecho, hacemos pierna. Tenemos un equipo completamente preparado y sobre todo respetuoso que va a respetar a cada uno de nuestros clientes con el nivel profesional que necesitan nuestros clientes. Así es, ahí están viendo en imágenes también todo lo que ofrecen dentro de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Me gusta, ustedes realmente son completos. Encontramos de todo, pero ¿cómo hacer la cita, Juan? Bueno, fácil, nos pueden encontrar, ¿verdad? En nuestras redes sociales como Juan Brenes, nos pueden escribir a nuestra página Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería o también nos pueden ir a buscar. Nosotros estamos ubicados en Colonia Los Robles del edificio Plaza El Sol, dos cuadras al sur, tres arriba, una al lago. Y nuestro número de teléfono es el 2252-4566. Nos pueden llamar, las consultas son completamente gratuitas, ¿verdad? Si dicen que nos vieron en Compartiendo con Vos, tienen un 20% de descuento. ¡Eso! Me encanta. Así que ustedes digan, los vimos en Compartiendo con Vos y tienen este 20% de descuento. Gracias, Antonio, por habernos acompañado. Carlos Equeira, muchas gracias. Y Juan, realmente siempre es un privilegio conversar con Vos. Así es, y lo esperamos el próximo jueves, en otro segmento, otra historia. Así es, gracias por habernos acompañado en este segmento. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más acá en Compartiendo con Vos. Quédese con nosotros.